¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Agradezco al doctor Francisco Ortega Santana por su invitación y a todo el grupo de distinguidos oftalmólogos que integran el Hospital de la Luz. Pues es un gusto para mí traerles este tema de cuándo proponer cirugía mix ahora que están tan de moda. Y la cirugía mix es un tipo de cirugía mínimo invasiva que la podemos realizar en cualquier etapa de larga vida del glaucoma. Pudiera ser al inicio, después de un tratamiento con medicamento, antes o después de un SLT, que es una trabeculoplastía con láser, o inclusive antes de una trabeculectomía o curiosamente después de realizar algún procedimiento quirúrgico, pudiéramos en un momento dado, si deseamos una reducción mayor de la presión intraocular, realizar este tipo de cirugías. El tratamiento del glaucoma pues tiene muchas etapas. En todas ellas vamos a encontrar que el tratamiento médico o con láser tiene su lugar en la historia de esta enfermedad. Y la cirugía tradicional se sigue realizando, pero la cirugía mix la podemos utilizar en cualquiera de estas etapas para lograr una reducción de la presión intraocular con mayor potencia. Entonces la podemos utilizar antes o después de medicamentos, antes o después del rayo láser, antes o después de una cirugía filtrante o inclusive antes o después de un implante valvular. Lo podemos ofrecer a nuestros pacientes cuando el enfermo ya tiene muchos efectos secundarios por el uso de los medicamentos como pueden ser cambios a nivel orbitario, el pigmento en la piel, el crecimiento desmesurado de las pestañas y la pigmentación que a veces es tan incómoda principalmente en el sexo femenino. En un paciente adulto es muy importante también pensar este tipo de cirugías cuando hay un mal apego al tratamiento porque son deseadas dosis que tiene que usar el paciente diferentes medicamentos porque se le olvida o por, puse aquí una cosa que una enfermedad como artritis, el paciente cuando llega a tener artrosis o artritis en las manos desarrolla mucha torpeza a nivel de los dedos, ya no se puede colocar el medicamento adecuadamente. Cuando el paciente tiene un problema severo de superficie ocular que es muy común encontrarlo después del uso prolongado de medicamentos de glaucoma y el paciente empieza a generar mucha intolerancia, es importante pensar en una opción más y una opción más pudiera ser una cirugía mix. La enfermedad de superficie ocular puede ser desde leve a moderada y como sabemos la sintomatología del paciente es lo que nos da la pauta para cambiar la estrategia de tratamiento. Hay pacientes que pueden tener glaucomas asimétricos como en este caso que tenemos una paciente que tiene una muesca en el sector inferior y en cambio nervio óptico contralateral no se ve con tanto daño con glaucoma. Entonces cuando nosotros vemos que tenemos que agregar medicamento o cuando el paciente tiene una progresión de la enfermedad como en este mismo caso que con el paso de los años esa muesca se hizo más grande y llegó hasta el borde neurorretiniano y en el ojo contralateral empezó a desarrollar cambios, quiere decir que la enfermedad no se está controlando, pudiera ser que es por un mal apego al tratamiento o bien porque simplemente la enfermedad requiere adicionar una estrategia más de tratamiento ya sea médico o quirúrgico para controlar el proceso, la enfermedad. En este caso pues las hemorragias en flama nos dicen que son un factor de progresión y que a futuro van a van a dejar un cambio muy importante en el campo visual, este es el nervio óptico de la misma paciente donde vemos que con el paso de los años la enfermedad progresó y que esta hemorragia en flama pues tiene prácticamente cambios en el en el rnfl que con una luz aneritra la podemos observar o cambios significativos a nivel del OCT que el paciente pudiera tener. Cada caso es diferente, hay que individualizar el tratamiento con los MIX, es un tratamiento que nosotros dejamos para diferentes etapas de glaucoma como ya lo mencioné pero principalmente lo pudiéramos dejar para glaucomas leves o moderados definitivamente un paciente que tenga un glaucoma avanzado como en este en este campo visual que vemos necesitamos ofrecerle un tratamiento quirúrgico más agresivo que deje un control de presión intraocular más más efectivo. También es muy importante valorar el estado de la cornea, valorar el conteo de células endoteliales para ver si el paciente tiene o no pérdida de de celularidad endotelial y también decidir el tratamiento. La cirugía MIX también la podemos ofrecer en aquellos pacientes que no sean candidatos a una cirugía filtrante por la razón que ustedes quieran. Pudieran ser pacientes que ya tuvieron una cirugía filtrante en el ojo contralateral y desarrollaron muchas complicaciones o bien que en alguna enfermedad sistémica que contraindique una una cirugía filtrante. Entonces lo podemos proponer en aquellos glaucomas de ángulo abierto leves a moderados y si el paciente tiene un glaucoma avanzado tiene que ser un caso mucho muy especial y bien analizado. Definitivamente son cirugías que requieren una córnea transparente y una cámara anterior amplia para nosotros poder realizar el procedimiento de manera adecuada, presiones intraoculares que pueden variar de los 20 a los 35 milímetros de mercurio y una valoración cuidadosa del ángulo de la anterior que viene siendo clave en el en el en el éxito de la cirugía. Cámaras anteriores formadas y corneas transparentes y los buenos candidatos pues son aquellos con glaucoma de ángulo abierto ya sea primario o secundario y en caso de glaucomas de ángulo abierto que sean secundarios tenemos los secundarios esteroides, pseudoesfoliación donde nosotros pudiéramos realizar diferentes técnicas mínimo invasivas como las que las que encontramos aquí y tenemos diferentes abordajes, abordaje AB interno, abordaje AB externo. En el AB interno prácticamente son a través de la córnea transparente y en el abordaje AB externo vamos a tocar conjuntiva. Nosotros en México tenemos ciertas mix que podemos utilizar principalmente de abordaje AB interno. Entonces las ventajas de esta cirugía son cirugía menos invasivas con menor número de complicaciones, generalmente no van a presentarse ampollas de filtración y vamos a tener una conjuntiva íntegra con excepto cuando se utilice el CEN o el Infocus los resultados son predecibles, las desventajas de esta cirugía que no son para todos los tipos de glaucoma pero principalmente son para glaucomas de ángulo abierto que requiere un adiestramiento en goniosirugía y con esto pues una curva de aprendizaje hay que complementar con tratamiento médico y bueno que en un momento dado pueden ser costosas. La cirugía mix también la podemos proponer en pacientes con glaucoma congénito, ahí principalmente pudiéramos realizar una trabeculotomía o una goniotomía y no son recomendables en un glaucoma uveítico que se encuentre descontrolado, se pueden utilizar en uveíticos pero con muchas reservas, no lo recomiendo para nada en un glaucoma neovascular y últimamente podemos recomendarlas en pacientes con ángulo cerrado siempre y cuando la causa sea condicionada también a un desplazamiento del diafragma herido cristaliniano o bien en combinación con una cirugía de faco donde primero se hace la facomulsificación y luego se realice la cirugía mix. Para realizarla necesitamos hacer una muy buena gonioscopía, hay que revisar muy bien el ángulo con las diferentes lentes que podemos tener en el mercado y identificar muy bien las estructuras del ángulo, la malla trabecular, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar, familiarizarnos con estas con la gonioscopía nuevamente y hacer una gonioscopía en el consultorio para saber si el paciente lo tiene bien el ángulo bien abierto y si no lo tiene bien abierto bueno utilizar técnicas durante la cirugía para abrirlo un poco más que pudiera ser a esperar el reflujo del del de sangre del del canal de SLEM para identificar mejor las estructuras. Es muy muy importante identificar tanto la malla trabecular como el espolón escleral porque los mix hay algunos que van en la malla trabecular, otros a nivel del trabéculo y otros que pudieran utilizar como referencia el espolón escleral para implantes que van supracoroideos. Vamos a adelantar aquí un poquito donde se ve las diferentes estructuras del ángulo y pasamos a la siguiente diapositiva donde no todos los ángulos pues son iguales, hay algunos ángulos como es que es un ángulo muy pigmentado y donde ese pigmento del ángulo nos sirve como de guía para realizar el procedimiento como sucedería en los latinos. ¿No? Y también es importante realizar una valoración del grosor del cristalino y si ese cristalino es la causa de ese desplazamiento, de ese cierre angular, bueno pues una cirugía mix en conjunto con una facificación nos va a ayudar bastante a realizar una cirugía mix, abrir el ángulo después de la faco y realizar el procedimiento. Existen muchas nuevas técnicas para realizar este tipo de cirugía, cirugía angular donde podemos utilizar el trabéctom o sus diferentes modalidades como es el goniotomo solo o el goniotomo de irrigación aspiración y aquí vamos a ver los diferentes cortes que se pueden realizar con estos instrumentos manuales como se vería la cirugía en la lámpara de hendidura después de haberla realizado a los meses y nosotros tenemos también otros implantes que podemos colocar como el implante de Hydros que es un implante de 8 milímetros que va en el canal de SLEM y al abrir el canal de SLEM vamos a mejorar el flujo del humor acuoso. Otros implantes a nivel de la malla trabecular más pequeños como el ISTEN Inject o el ISTEN o el ISTEN Inject que va directo a la malla trabecular. Otras técnicas que está en duda si se les llama mix o no, pero definitivamente son técnicas mínimo invasivas como son los diferentes láseres de micropulso que se pueden utilizar para el control de la presión. Entonces en resumen tenemos que los mix hay que valorar muy bien el componente hirido cristaliniano si está cerrado o está hecho, considerar la FACO, goniosinequeolisis y una trabeculotomía con los diferentes goniotomos que tenemos y que se puede utilizar en conjunto de la cirugía de catarata. Hay que individualizar cada caso la presión que queremos obtener de esta cirugía nos van a disminuir la presión intraocular entre un 30 a un 35 por ciento. En algunos casos una reducción de un 20 por ciento si se pudo abrir poco, pero todo va a depender de la presión basal del que tenga el paciente. Se deben de realizar en glaucomas leves, moderados y en ciertos casos severos valorar la progresión de la enfermedad para ver si es candidato o no a cirugía, la presencia de catarata que pudiera tener enfermedades concomitantes o que pudiera tener o enfermedades oculares, problemas de la coagulación que contraindicara un procedimiento de estos en caso de que se le abra la malla trabecular y tiene problemas de la coagulación, bueno pudiera tener sangrados espontáneos. La expectativa de vida no es lo mismo un paciente joven que tiene una enfermedad severa como o un paciente ya mayor que pudiera en un momento dado combinarse una cirugía de catarata y una cirugía mix. Existen muchísimas técnicas para este tipo de cirugías y realmente son técnicas muy novedosas y que una vez que las dominamos son de gran beneficio para nuestros pacientes.